A los compañeros que han hecho la presentación y a ustedes que en esta tarde de sábado, previo a la celebración del Día del Padre, que esa vale madre, por cierto, la del Día de la Madre todo el mundo lo celebra muy bien, el Día del Padre ahí como... esa está así como de relleno la chingadera, pero bueno, mañana nos toca, ¿no? Y la verdad no es fortuito, no es fortuito que así sea. Ahora, yo sostengo, las mujeres son mexicanas, son como petróleos mexicanos, trabajan los 365 días del año, son muy trabajadoras, empiezan la jornada antes que el varón, siempre la terminan después, si tienen hijos no vuelven a tener vacaciones en su vida, y si el marido le sale un hijote grandote ya se chingaron un rato más. Entonces son muy trabajadoras, y por ello celebro que aquí en Tecamachalco se estén superando el machismo y hayan decidido que una compañera sea la alcaldesa. Porque es la primera vez en la historia de Tecamachalco, pueblo machínrín, que una mujer encabeza la alcaldía. Y es importante, es importante porque miren, todos somos seres humanos, no debería haber ni siquiera un señalamiento, si uno es hombre o mujer eso no importa, valemos lo mismo. Pero en una sociedad que ha relegado a la mujer, que la ha minimizado, que la ha subestimado, que la ha hecho a un lado, es muy importante que se entienda con toda claridad que todas y todos valemos lo mismo. El primero de julio que hicimos la hazaña de ganar la presidencia, lo que parecía imposible, cuando llegamos a votar, a las mujeres no les dijeron, aquí espérate porque vales medio voto a que llegue otra mujer para que junten un voto. No, no, no. Una mujer un voto, un hombre un voto. Valemos lo mismo. Tenemos el mismo peso político en las decisiones del país. Tampoco importó el color de piel hoy que Donald Trump está haciendo una ofensiva nuevamente racista en contra de nuestro pueblo y de nuestra patria. Él cree que por tener, como decía mi abuela, pelos de elote vale más o porque es menos moreno, pues está perdido. Todos valemos lo mismo. El color de piel no importa. Igual el día de la elección llegamos a votar y no te dijeron a ti, moreno, espérate a que llegue otro moreno para que hagas un voto. No, no, un voto por igual. No le dijeron a un blanco, tú tienes un voto y a un albino, como es muy blanco, le damos dos votos. No, no, no. Igualito. No hay ninguna diferencia. Y llegó Carlos Slim, que vive en México, el hombre más rico del mundo a votar. Y cuando llegó a la casilla no le dijeron qué chingón es usted, señor ingeniero. Mire, usted tiene 80 mil millones de dólares. Coja un puñado de votos y meta a los que quiera la urna. No, no, no. El hombre más rico del mundo, un voto y el hombre y la mujer más modesta, más pobre de Tecamachalco, un voto por igual. Así es que tenemos que ir erradicando el racismo, el clasismo, el sexismo, la discriminación, de cualquier manera, porque todas y todos valemos lo mismo. Le da mucha rabia a la derecha que así sea. Ellos quisieran que solo un puñado decidieran por el pueblo todo. Les da mucha rabia que un hombre surgido del corazón del pueblo, como el compañero presidente, esté al frente de los destinos del país. Quisiera que los que somos hijos e hijas del pueblo, pues fuéramos sus sirvientes, que les lleváramos la comida a la mesa, que fuéramos sus jardineros. No, digieren que tengamos las responsabilidades públicas en nuestras manos. Y por eso también en la pasada contienda aquí en Puebla, que ya habíamos ganado, porque el primero de julio ganamos todo. Los principales ayuntamientos, la mayoría de las diputaciones locales, prácticamente todas las diputaciones federales, las senadurías, y nos salieron con la embajada que habíamos perdido la gubernatura del Estado. Se acreditó el fraude electoral. Creo que ya puedo criticar a Moreno Valle, a Marta Erika Alonso, ya pasó el novenario, entonces ya puedo decir algunas cosas sobre lo que era. Y la verdad, hicieron un fraude terrible. Y bueno, luego perdieron la vida y se tuvo que convocar una nueva elección. Y ganó nuevamente quien ya había ganado la elección, Luis Miguel Barbosa. Yo celebro mucho, porque también es un hombre surgido del corazón del pueblo, de esta región, por cierto, de Puebla. Y me estaba comentando la compañera alcaldesa que mañana viene a agradecer aquí a Tecamachalco a las 10 de la mañana y me lo saludan, cabrones, mi amigo, lo quiero mucho, lo llevamos muy bien. Y va a ser un buen gobierno, va a ser un gobierno comprometido con el pueblo, con la gente. Pero enfrentamos enormes dificultades. Decía nuestro compañero Arturo de Rosas que hay que meterle más al tema de seguridad. La primera pregunta es por qué la compañera Marisol llega a la alcaldía y no hay 270 policías, como debería haber. ¿Dónde chingados está el dinero que había para la seguridad pública de las administraciones anteriores? ¿Dónde está la infraestructura que crearon? ¿Dónde están las patrullas? ¿Dónde está el armamento? ¿Dónde están los equipos? ¿Dónde está todo lo que debieron haber construido para darle seguridad al pueblo de Tecamachalco? Esa es la primera pregunta, porque es verdaderamente grave que con un esfuerzo muy grande, Marisol ahorita alcance cerca de 80 policías. Está lejos el número que debería tener. Pero la otra verdad es que aunque pusiera un policía por persona, no estaríamos resolviendo los problemas de seguridad. Acabo de platicar un poco con ella y me dejó desasosegado, es una palabra muy elegante. Me dejó inquieto de la situación que ya conocía yo de inseguridad, pero que mientras más detalles conoces de esta región, pues se me ponen los pocos pelos que me quedan de punta, porque es muy grave lo que está sucediendo. Simplemente me compartían el linchamiento que hace unos días se dio. En esta zona, está cabrón, es terrible, un hombre joven, pobre, que llega a asaltar a otro pobre y que termina en una tragedia, quemado vive. ¿Es esa la manera en que vamos a resolver nuestros problemas de seguridad? No, no los vamos a resolver así. Nosotros tenemos que replantearnos las cosas. Yo no dejo de asombrarme en todas las plazas públicas, les digo, miren, yo soy ateo, yo no creo en nada. Creo que cuando me muera me chupa la bruja y se agabó y que no hay nada más. Así, esa es mi convicción. Y sé que nuestro pueblo es muy creyente. Yo me pregunto, ¿qué cabrones tiene en la cabeza un creyente cuando quema vivo a otro ser humano? Yo me pregunto, ¿qué demonios pasa por su cabeza en ese momento? ¿Dónde está toda su credo, todo lo que le enseñan, todo lo que dice que es su eje de creencias cuando comete un acto de violencia tan brutal como ese? Y yo entiendo que la gente esté desesperada, lo entiendo perfectamente. La situación de violencia se ha convertido en una pesadilla en nuestro país. Los secuestros, las extorsiones, las desapariciones, los asesinatos, las violaciones, los feminicidios. O sea, es una situación verdaderamente dramática. A ver, yo cuando era niño, quedo 59 años, las puertas estaban abiertas de las casas, en las ciudades, ya no digo en los pueblos, ya no digo en las comunidades. Tú llegabas y podías pasar a la casa y si estaba la puerta cerrada sabías que no tenía llave. Tocabas, bajabas la manija y te pasabas. No había... Es más, tú llegabas a los pueblos y te invitaban a comer aunque no te conocieran. Había una cordialidad, una generosidad que es característica de nuestro pueblo y que ha venido desapareciendo con el deterioro que estos gobiernos traidores al pueblo han venido generando. Se ha roto la solidaridad, se ha roto la confianza, se ha roto la convivencia, se ha roto tantos valores que nuestro pueblo tiene y se ha generado una visión de que cada quien se vea el ombligo, que cada quien vea por su propio interés y que lo demás no importa y que el mundo ruede. Y nosotros tenemos que volver a reconstruir el trabajo colectivo. Tenemos que volver a reconstruir la confianza. Tenemos que hacer que jóvenes como el que perdió la vida hace unos días, en vez de que anden asaltando, vayan a la escuela, vayan a trabajar, hagan deporte, hagan alguna actividad cultural. Seguro tenía cualquier cantidad de talentos y nunca se enteró, por la sencilla razón de que en nuestro país 5 de cada 10 niños comen una vez al día. El 50% de los niños del país comen una vez al día. Están mal alimentados. ¿Qué van a aprender en la escuela? ¿Van a acabar en la droga, en el alcohol, en la delincuencia? ¿Van a acabar como está la situación de muchísimos jóvenes en el país? Si son indígenas, 8 de cada 10 comen una vez al día. Es monstruoso que tengamos a 16 mexicanos que concentran 143 mil millones de dólares y por otro lado la mitad de la población esté pasando alta. Y que esté una situación de injusticia social bárbara, de desigualdad, de carencias en todos los lugares del país. Estuve hace poco por esta zona, ahí cerca de Felipe Ángeles. No recuerdo ahora el nombre del pueblo. Y me hicieron una larga lista. Estaba pobrísimo el pueblo, pobrísimo. Entré al baño, a su salón ejidal. De baño tenía el nombre, era un pinche hoyo ahí. No había nada, o sea, no había nada. Ni agua, nada. No había nada, cabrón. Era una cosa terrible. Terrible de la carencia. Y me hicieron una larga lista de necesidades. Necesitaban todo. Y de repente una mujer dice, necesitamos un centro de rehabilitación. Y mi primera reacción fue decir, puta, si además un centro de rehabilitación hace falta todo aquí. Y luego dije, ¿y por qué no? ¿Y por qué no van a tener aquí un centro de rehabilitación? ¿Y por qué no van a tener aquí una clínica? ¿Y por qué no van a tener aquí una escuela primaria, secundaria y preparatoria? Y si es posible una universidad. ¿Y por qué no van a tener una casa de la cultura y una biblioteca y una cineteca? ¿Y por qué no van a tener un espacio deportivo? ¿Y por qué no lo van a tener? Lo merecen, lo necesitan. Es lo mínimo que deberían tener todas las comunidades. Entonces, como pueden ver, está cabrón todo lo que hay que hacer. Es muy grande el esfuerzo de lo que tenemos que realizar para cambiar las cosas y salir de esta pesadilla en la que estamos. Ayer recorrí a mi distrito de Iztapalapa y en una colonia, me decía la gente, la estación se llama, en una colonia muy pobre de Iztapalapa, muy, muy pobre. Y se reúnen, es cierto, eso fue en San Juan Jalpa en la mañana, que es una colonia más o menos. Y se reúnen 16 jóvenes allí en una esquina, todas las tardes. Y ahí toman y se drogan todas las tardes. Y en la visita casa por casa, las señoras me decían, es que esos jóvenes, ¿qué hago? Los meto a la cárcel. Lo que ustedes me están pidiendo es que los meta a la cárcel, a esos jóvenes, 20, 30, que ahí se reúnen. Pero es que roban. Algunos me decían que no, otros decían que sí. Lo más seguro es que no robaban, ahí simplemente están todas las tardes sin nada que hacer. Bueno, lo que nosotros tendríamos que generar es actividades para esos jóvenes. Que se metan al deporte, que se metan a la música, que se metan a la actividad cultural, que encuentren cuál es su talento y lo puedan desarrollar. Pero hoy, aquí y ahora, lo que tienen es droga y alcohol. Pues está jodido el asunto. Eso va a acabar mal, efectivamente. Porque además la propia colonia los está orillando, los está empujando, los está señalando, está esperando a que hagan algo incorrecto. Para decir, se los dije, vieron que sí iba a acabar mal ese asunto. Y yo les decía a las personas con las que platicaba, oye, podría ser un hijo tuyo, podría ser un agente, un familiar tuyo. ¿Cómo vamos a enfrentar ese problema? Y la otra cara de la moneda, que me la comentaban también. Pueblos que cierran filas en torno a sus delincuentes, porque son sus delincuentes, son sus primos, sus hermanos, sus amigos, sus maridos, gente cercana. Ahora, qué fuerte problema tenemos por resolver, y lo tenemos que resolver. El compañero presidente ha dicho que en dos años máximo se debe notar la mejoría de la seguridad. El tipo está empeñado en el tema, lo conoce, lo manejó muy bien cuando fue jefe de gobierno. Todos los días a las seis de la mañana está el primer tema que trata, son los temas de seguridad. Todos los días a las seis de la mañana. A mí el despertador suena a las siete y lo primero que pienso es otro ratito, yo no me quiero levantar. Y este cabrón a las seis ya está en su oficina. A las siete ya está hablando con los periodistas y al pueblo todos los días. Y luego anda como tronco chillador por todo el país. Y yo supongo que en la noche cumple sus obligaciones fiscales en casa. Yo francamente no sé cómo le hace. ¿No? No me ando quedando dormido ya. ¿No? O sea, está cabrón, qué energía tiene, qué compromiso. Qué patriotismo, qué dedicación. Pues tenemos que ayudarlo, compañeros y compañeras. Porque no es cómo van a resolver estos problemas. No es que nos digan cómo van a resolver estos problemas. No, la pregunta es cómo los vamos a resolver. Cómo vamos a organizarnos para la lucha, para mejorar las condiciones. Porque además, por si no fuera suficiente, hay muchos otros problemas. Aquí se han planteado algunos en torno al campo. Hay muchos problemas. De educación, de salud, hay muchos problemas. Encima de eso, la derecha quiere tirar a nuestro gobierno. Yo dije desde hace muchos meses que iban a hacer todo por tirar al compañero presidente. Y ya se quitaron la máscara. Y salieron a hacer una manifestación hace varios domingos diciendo que quieren que renuncie. Bueno, nuestro compañero Alejandro Machorro, que es compañero, que nos invita, que tiene simpatía por nuestro movimiento, dice, pues yo no veo nada, yo veo igual que otros gobiernos. Y yo digo, me aviento por la ventana, cabrón, ¿cómo que no veo nada? Si está a la vista de todo mundo lo que estamos haciendo. De entrada, lo que estoy diciendo, el enorme trabajo que despliega el compañero presidente. La reducción de su salario, las políticas de austeridad, el compromiso con la educación, el compromiso con la salud, el trabajo en torno a la seguridad. Pero cada quien está viendo su parte. Y de una manera increíble, la gente quisiera que de la noche a la mañana las cosas cambiaran. ¿Cómo hacemos eso? Dígame a alguien que tiene sobrepeso, que puede cambiar el sobrepeso de la noche a la mañana. Cabrón, ¿dónde está esa? Dice todo mundo, ¿no? A ver, seré curioso, ¿dónde la venden? ¿No? Pues no existe, no existe. Y si alguien llega todo jodido de cáncer, no se va a resolver en un día, o en dos. Lo pongo más cabrón. Podría ni siquiera resolverse. Podría ser que ya no tuvieras remedio y que te va a chupar la bruja inevitablemente. No es el caso de nuestro país. Vamos a cambiar. Estamos cambiando las cosas. Lo estamos haciendo con muchísima determinación y firmeza. En la Cámara tomando las decisiones, aprobando los presupuestos. ¿Qué pasó con el tema del cambio? ¿Es cierto que le retiramos los recursos? Es falso. Buena parte de los recursos están en la Secretaría de Bienestar. Lo que cambió es que ahora ya no se puede hacer corporativo nada. El apoyo llega directo, uno por uno, a cada uno de los agricultores y de los ganadores. Uno por uno. No está llegando a la organización. Y el trámite hay que hacerlo uno por uno. Pongo un ejemplo. Están los créditos de la Secretaría del Bienestar. De 25 mil a 500 mil pesos. Con 6% de interés anual. No son créditos a fondo perdido, aunque creo que también hay en el caso del campo algunos créditos a fondo perdido. Creo, no estoy seguro. Pero estoy cierto que hay créditos de 25 mil a 500 mil pesos. Con 6% de interés, que es un interés muy razonable. Todo compañero o compañera, sobre todo productores del campo, que tengan interés, se meten a la página de la Secretaría de Bienestar, cubren los requisitos, mandan la solicitud y si no les responden, nos avisan. Y entonces nosotros vemos qué chingazo está pasando ahí. No, pero ahí les va. 55, 30, antes de que se me olvide. 55, 35, 25, 83, 9, 9. Batallan como el demonio para que contesten. Porque me entran un chingo de llamadas. Y si estoy en una reunión, pues no contesto. Pero si insisten, seguro me van a localizar. Si tienen tenacidad, 55, ya se mandan apeñando ahí. 55, 35, 25, 83, 9, 9. Miren, compañeros, compañeras, no me voy a alargar mucho más. Porque además, yo creo que todos los lugares lo hacemos, yo espero que aquí estén de acuerdo. Abrimos el micrófono para que haya 5 preguntas o comentarios muy puntuales. No, ahorita, ahorita, paciéntese. Lo abrimos sin ningún problema. No tenemos temor a que la gente exprese con claridad lo que piensa. Pero sí quiero comentarles dos cosas fundamentales. Una, estamos haciendo una revolución. Es una revolución sin violencia. A veces la gente no se está dando cuenta de lo importante de lo que estamos haciendo. Se olvida que en 2006 ganamos la presidencia, que nos hicieron fraude, que nos impusieron a Felipe del sagrado corazón de Jesús Calderón y Nojosa, que hoy es el vocero de la oposición y que anda haciendo su partido Cuba Libre, con el cual quiere, según él, salvar a la patria. No tiene vergüenza. Es una caradura increíble. El otro vocero de la oposición es Vicente Fox. ¿Se acuerdan cómo se puso a llorarle al compañero presidente que le diera seguridad? Que porque un comando armado había intentado entrar a su casa. ¿A nosotros quién nos cuida? ¿Qué guardaespaldas traemos? ¿Quién nos protege? El pueblo. Pero en general al pueblo, pues el pueblo lo protege. O sea que está cabrón, están las cosas complicadas. Y estos desvergonzados, con dinero del pueblo, tienen protección. Y Fox llegó al colvo. Yo no estoy en desacuerdo. Nada más señalo que Fox llegó al extremo de ir a la manifestación donde pedía que renunciara el compañero presidente, acompañado de los guardaespaldas que el compañero presidente le puso. No más faltaba que les hubiera dado unas cartulinas. Renuncia. No, ganó la chinga, la verdad. Y Calderón igual. Le mandó la cartita de amor al compañero presidente diciendo que no tenía dinero, que se había portado muy bien, que había sido honesto. Si hubiesen sido honestos esos expresidentes, podrían andar como andamos nosotros entre la gente, sin preocupación de nada. No necesitarían ninguna protección. Han sido unos saqueadores y unos traidores al pueblo. Por eso, no crean que no se va a hacer, sí se va a hacer la consulta de si se inician procesos penales contra los expresidentes de la República. Se va a preguntar si se les trata de meter a la cárcel y que regresen los robados. Lo que pasa es que no se hizo el 21 de marzo porque cada que hacíamos una consulta decían que eran consultas para ti. Ya ven cómo están, dura y dale con lo de su aeropuerto. Dijimos que no y siguen. Ya la corte detuvo la construcción del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles y detuvo que se haga un lago en el lago de Texcoco. Lo acaba de detener. Y ya el compañero presidente dijo que va a dar a conocer los nombres de quienes están detrás de esos amparos para detener estas obras. Y ya dijo que el aeropuerto Felipe Ángeles se va a hacer en dos años sí o sí. Porque las grandes obras que se han anunciado se van a llevar a cabo. Y eso va a ayudar mucho para generar actividad económica. Pero justo el problema con Donald Trump, que es la otra cosa que quiero comentar para cerrar. Nos obliga a volver a producir lo que consumimos. Por supuesto que hay que apoyar a los productores del campo porque debemos volver a ser autosuficientes. Estamos importando el 60% del maíz que consumimos. Es una locura. Estamos importando el 70% de la gasolina, que esa no se produce en el campo. Pero es otro ejemplo grave. ¿Qué pasaría si Trump dice mañana que nos da al doble el maíz de caro? Lo tendríamos que comprar porque no lo estamos produciendo aquí en vez de apoyar a nuestros productores. ¿Qué pasaría si mañana nos dicen que la gasolina nos la da al doble de caro? La tendríamos que pagar porque estos gobiernos traidores al pueblo nos pusieron en esta situación de dependencia absoluta. Entonces nosotros tenemos que volver a construir la planta productiva del campo y la ciudad. Tenemos que volver a ser autosuficientes. No porque no estemos de acuerdo en comerciar con todos los países del mundo, sino porque si podemos producir lo que necesitamos, ¿por qué no lo vamos a producir? Si además lo que necesitamos es empleo, si además lo que necesitamos es generar actividad productiva, si además lo que necesitamos es que la gente vuelva a tener cómo salir adelante. Voy terminando. Miren compañeros, yo estoy convencido que nosotros debemos lograr que ningún niño o ninguna niña trabaje, que todos vayan a la escuela, que hay veces de desayunar, de comer, de almorzar, que ningún joven sea rechazado de las universidades públicas. Están los apoyos a todos los jóvenes de educación media superior de 800 pesos mensuales. A todas y a todos por igual se les está dando ese apoyo. Se están dando un millón de becas, quisiéramos que fueran más, y queremos lograr que ningún joven sea rechazado de las universidades públicas. Queremos que todo el mundo tenga un techo, que a nadie le falte un lugar donde descansar, que todo el mundo coma tres veces al día, que todo el mundo tenga atención médica. Y por eso el compañero presidente ha insistido que en educación y en salud no habrá, no se escatimará, no faltarán recursos, porque esos son derechos prioritarios que nosotros debemos garantizar de nuestro pueblo. Y yo creo que el compañero presidente ya dio un paso importante con lo de jóvenes construyendo el futuro apoyo de 3.600 pesos mensuales a todo joven entre 18 y 29 años que no está estudiando y quiera trabajar. Ahí en la asociación ganadera deberían integrar a montones de jóvenes, si no lo están haciendo ya, que vengan a trabajar, a aprender el oficio. Se les paga 3.600, se les da seguro social y de ahí salgan las nuevas generaciones de productores del campo que tanto necesitamos en el país. Y el compañero presidente cierro con eso, al poner cinco horas de trabajo para los jóvenes, en realidad está dando un paso, creo yo, para que llegue un momento no muy lejano en que todo el pueblo trabaje solo cinco horas. Y con eso sea suficiente para que viva bien, porque si lo que hace falta es empleo y no hay empleo, pues hay que reducir entonces la jornada de trabajo. Y hay quien me pregunta ¿y qué voy a hacer el demás del tiempo? Pues vivir, que trabajar no es solo vivir, ver el amanecer, ver el atardecer, caminar, leer un libro, la gente no está leyendo. Por cierto, por cierto, aprovecho para, soy el único diputado que en campaña no regalaba nada, vendía libros y ahora como diputado sigo vendiendo libros que aún están, aquí los tenemos a la venta al final, 100 pesos valen, no los he aumentado todavía. Por aquí anda, ahora, por allá está. El de Margarita está bien barato en 19, pero tienen que ir al péndulo para allá comprarlo. Entonces, este 100 pesos valen. Bueno, decía yo, leer un libro, porque la gente no está leyendo la historia de nuestro país, es más, ahorita que me acuerdo, digo que termino, pero antes que se me olvide. Tienen que leer el Plan Nacional de Desarrollo, tienen que leerlo. Son 64 páginas, se leen rápido, por más apeñados que estén, les lleva unas semanas y mucho, ¿no? 64, ahí está el diagnóstico de cómo recibimos el país, ahí está lo que se va a hacer y cómo se va a hacer por nuestro gobierno. No permite interpretación a la Cuarta Transformación, ahí está todo y ahí están todos los programas sociales. A quién le toca, qué apoyos, qué requisitos, ahí está toda la información, toda es toda la información. Entonces, termino, ver el amanecer, el atardecer, caminar, ir al cine, tener vacaciones, hacer el amor, se los recomiendo ampliamente, tantas cosas buenas que tiene la vida, ¿no? Me decían otro día en una asamblea una persona, ¿y con quién? No, bueno, la Cuarta Transformación no llega tan lejos, eso lo tiene que resolver cada quien, pero tenemos que lograr ser felices. Como decía el gran Ricardo Flores Magón, el pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz y para ello vamos a enfrentar muchos obstáculos. El gobierno de Donald Trump sí nos va a meter un golpazo, un día de estos, porque nos está utilizando para su campaña electoral. Y el compañero presidente hizo bien, salió de la crisis, hizo bien en enviar a Marcelo Ebrard al compañero canciller, hizo una negociación, lo que se podía, pararon los aranceles, se logró un tiempo, se salió de una crisis diplomática que se había convertido en una crisis política, que se iba a convertir en una crisis económica, pero va a seguir insistiendo en esta posición en contra de nuestro pueblo. Así es que tenemos que apoyar con todo a nuestro compañero presidente. Tenemos que hacer que se consolide su gobierno y termino haciéndoles una invitación. El próximo 1 de julio a las 5 de la tarde, fíjense, apenas son 6 meses del compañero presidente y ya va a dar un informe al pueblo, en el zócalo del país. Ahí va a decir todo lo que se ha hecho, para quien dice, no se ha hecho ni madre, pues ahí se va a volver a informar por si hay alguna duda. Todo lo que se ha hecho, cómo se ha avanzado, todo lo que falta, todos los problemas que hay que enfrentar, ahí se va a presentar el próximo 1 de julio a las 5 de la tarde. Quienes puedan acompañarnos, pues ahí nos veremos, yo creo que va a ser un evento muy importante, porque estamos viviendo tiempos fundamentales. Termino haciendo un llamado a la unidad. Miren, el pasado 2 de junio, electoralmente ganamos, donde fuimos unidos. Aquí en Puebla fuimos, Morena, PT, el verde, y ganamos. Y hay quien dice, y el verde, pero si el verde, no sé cuántas cosas, nos está apoyando, está yendo en la línea que nosotros estamos marcando, está haciendo un esfuerzo y sus votos fueron importantes para ganar la elección. Yo ahí les digo que se hace política con lo que se tiene, no con lo que se quiere, que este es un movimiento abierto a todo hombre o mujer que quiera luchar. Claro, nos reservamos el derecho de admisión, Felipe, el sagrado corazón de Jesús, Calderón de la Fosa, no cabe. Si se acerca, saca ese carro aquí, no lo aceptamos. Hay gente que no tiene cabida aquí, pero es un movimiento abierto, es un movimiento donde debemos superar el sectarismo. O como decía mi abuela, cuando alguien se pone muy delicado, no, estos no, vienen del PRI, vienen del verde, vienen del PAN. No, 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 con todo mundo hay que hacer trabajo por cambiar las cosas, abierto a todo mundo, sin ingenuidad, ¿no? Como decía mi abuela, ya no la pidas bañada y peinada, como te la entreguen, recibe la cabrón y ya después ves, ¿no? Entonces, vamos con lo que hay, hay que sacar lo mejor de la gente. La política es lograr que la gente dé lo mejor de sí, es una de las virtudes que tiene la política. En Baja California fuimos unidos, ganamos todo, las cinco alcaldías, los diputados locales, el gobernador. Desde 1989 gobernaba el PAN, aquí también el PAN se había enquistado, perdieron, se fueron. En Quintana Roo, que era una elección muy difícil de diputados locales, ganamos 11 de 15 porque fuimos unidos, Morena, Pete y Verde. Fuimos separados en Aguascalientes, en Tamaulipas y en Durango y nos chupó la bruja. En Durango y Cabeza de Huevo el gobernador se llevó 21 de 22 diputados. O sea, no, 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 nos fue realmente mal. Entonces la unidad es muy importante dentro de Morena, de Morena con el PT, de Morena con el PT, con el Verde, con las organizaciones sociales, con todas las fuerzas que quieran apoyarnos en este proceso de transformación. En fin, me alarga un poco, yo quiero volver a agradecer a los compañeros de la Asociación Ganadera la invitación, a los compañeros, compañeras que me acompañan en el presidio, a ustedes, que empezamos un grupito y ya la asistencia está bastante bien. Y quiero pedirles a quienes vayan a intervenir, que no vayan a ser como yo, no agarren monte, porque si no se va a empezar a ir la gente, luego algún periodista por ahí va a tomarlos, están las sillas vacías, va a decir, miren el pinche Noroña, no montan ni tres gatos, convoca más un perro atropellado, vale madre, ya ven cómo son de intrigantes. Entonces, que seamos puntuales y con estas cinco intervenciones ahí le cerramos, porque luego a veces abrimos a más rondas y en vez de que mejore, se pone cada vez más necio el asunto, entonces mejor cinco. Yo contesto al final las cinco, hago algún comentario final, si hay los compañeros, nuestra alcaldesa, los compañeros diputados locales, los compañeros de la Ganada quieren hacer comentario, por supuesto, y terminamos el evento, si están ustedes de acuerdo. Además, no sé si tenían pensado lo de las preguntas, pero sí lo tenían perfecto. Entonces, no meto ningún ruido, se abre el micrófono para cinco compañeros, compañeras, y les agradezco mucho, de verdad, les mando un abrazo. Estoy muy contento de estar aquí en Tecamachal. Gracias. 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 Gracias.